Brasil, Colombia y México protegen el fraude de la dictadura venezolana. Mayor pertinencia tendría en estos momentos un llamado de Nula, Petro y López Obrador para detener la represión y persecución de Nicolás Váguro contra la oposición, por Víctor H.B. Hace unos días, los representantes de los gobiernos de Brasil, Colombia y México emitieron un comunicado a nombre de sus respectivos gobiernos, llamando a las autoridades venezolanas a revisar y a publicar los resultados completos del proceso electoral. Para pedir eso, estos gobiernos pasaron por alto la serie de informes, desde la OEA hasta el centro cárter, que documentan la inequidad y las graves irregularidades de todo el proceso venezolano, y que fundamentan por tanto que los resultados de la elección del 28 de junio no deberían recibir ningún reconocimiento democrático. En diversas ocasiones estos gobiernos han insistido en su postura mediante sus voceros, sin abundar, por ejemplo, en plazos para cumplir su petición, o qué significa para ellos la presentación completa de los resultados electorales. Esto ha servido para que la dictadura chavista se pase por el arco del triunfo su petición y trate de hacer creer que presentar los resultados es agregar más o menos decimales a sus resultados escurios, sin ningún tipo de documentación de respaldo ni presentando las actas respectivas, e igualmente para seguir justificándose diciendo que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, la CNE, sufrió un ataque cibernético desde Macedonia y por eso no puede presentar las actas. Muchos especialistas, actores civiles y la propia OEA, ya han descartado que se hubiera dado un hackeo del CNE. Incluso son múltiples los testimonios de que la infraestructura web del CNE sigue en pie y lo único que se ha impedido es el tráfico por su página web a partir del servicio de conexión proporcionado por la empresa estatal de telecomunicaciones CanTV. No hay ninguna prueba de un brutal hackeo. Simplemente el CNE no puede presentar las actas en su poder porque éstas demostrarían la estrepitosa derrota del chavismo. En realidad, la gran mayoría de dichas actas, 83% ya fue publicada por la oposición en el sitio web, se levantó a las pocas horas del pláude y cualquiera puede verificar su autenticidad y la integridad de los datos y documentos. Muchas organizaciones han hablado de las partes sustanciales a considerar, el Hatch, el código alfanumérico de cada acta y la firma digital de la mesa, la integridad del código QR, la verificación de la identidad de los miembros de las mesas electorales y quiénes las firman. Incluso se pueden cruzar con los múltiples videos que circulan en redes sociales, en donde se leen los resultados de cara centro de votación, elementos que todos juntos impedirían una alteración de sus resultados. Es decir, lo importante de haber publicado y estar a los ojos de todos, incluso para un ejercicio de verificación de cualquier actor mínimamente interesado. Si a los gobiernos de Brasil, Colombia y México les preocupan tanto las actas, podrían pedir a cualquier universidad o empresa especializada una auditoría de la información proporcionada por la oposición, y ello permitiría desentrañar dudas y estar más cerca de la verdad. En Venezuela, el chavismo está intentando perpetrar un gigantesco fraude electoral aprovechando la pasividad internacional. Pero estos gobiernos y sus aliados de la izquierda continental en realidad quieren espantar la discusión en lo de la presentación de las cifras el Hatchel, dejando todo en una contradicción o imposibilidad insalvables, para confundir, hacer tiempo y que se termine descartando el asunto entero y que la ciudadanía, medios y gobiernos se cansen y se distraigan en la siguiente conmoción pública. Se le estaría dando tiempo para seguir persiguiendo y atentar contra la integridad de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. O bien, dándole tiempo a la dictadura para elaborar y presentar actas falsas y con sus aparatos comunicacionales, dar una primera impresión de integridad y cumplimiento. Así que dejemos de pedir cosas innecesarias o redundantes y a seguir el fuego a los defraudadores chavistas. Mayor pertinencia tendría en estos momentos un llamado de Luis Ignacio Lula de Asil, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador para detener la represión y persecución de Nicolás Maduro contra la oposición. Maduro este sábado volvió a amenazar a quienes protestan en contra de su fraudulenta reelección, a quienes llamó terroristas y delincuentes. El supuesto espíritu democrático y buenos oficios de los tres criminales ante la dictadura podría tener mejor uso y adiós por hoy.